hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde el rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludas aquí estamos continuando nuestras aventuras con con jimmy en bullying así nos quedamos y voy a guardar sí por si acaso en realistos ya tenemos clases tan rápido es verdad vemos que tenemos clases sí 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 tenemos clases bueno qué se lo puede hacer hoy debería cambiarme el la ropa como para como debe de verano no sé vemos qué clase tenemos sí 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 allá voy hay chale era para abajo sí 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 No me gusta esta clase No me gusta esta clase Si, eso de generar verbos Como lo odio Espérenme Y es ingles 3 Así que Ya Ya tenemos Ah, no Ah, ya 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 Ok Yo creo que Si uno no lo ve con estas guías así Uno le dice Ah, pero sí, sí, sí Claro, pero El pueblo se lo toma en serio Y no se te viene nada a la mente Nada, pero nada de nada De verdad Acuérdense que las primeras veces que lo intenté solita Nada de nada Así que no sé Que quieren que les diga Lo que me recuerda a esto es Esta musiquita Es la de ¿Cómo se llamaba esto? De Run Rose No sé si se acuerdan de ese juego Maravilloso 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 loads ¿Cómo que no Lasz' ¿Laza? O ya la tengo No Ya, olvídalo Eso Querían borrar ¿Qué había visto? Ya no importa Porque ya Ya estoy lista No importa porque ya lo aprobé No importa porque aprobé Hemos aprobado Inglés No importa Recuerden chicos que todos estos videos están pregrabados Están todos grabados en un mismo día Así que Recuerden chicos que todos estos videos están pregrabados Así que yo Si me quieren dar consejo o algo Has conseguido la habilidad de disfrutarte con los monitores por delitos menores Si 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 Que interesante Me gusta Y yo no entiendo a нет Esta la Estarán por allá arriba? A ver Y yo no sé en dónde está la estrellita aquí Hay una acá No, y abajo No entiendo nada No entiendo nada Pero aquí hay una estrellita Yo voy a esa estrellita A ver qué es No Clase de arte Evasión de Evasión de ¿Qué? Oh pobrecita Ah, bello Sí Meh Pero ese maldito, 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 maldito. Si solo alguien pudiera entrar y decirle que saliera, voy a cuidarlo. ¿Por qué no te vas? Porque ese maldito 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 que le dijo no me dejan, dijo que era una influencia maldita. No te preocupes, mía. Me voy a ir. Ok. Me encuentro cerca del asilo, mañana. Voy a estar. ¿Y Jimmy? Sí, mía Phillips? ¡Oops! Es Ms., no Ms. Oh, bien. Ok. Vamos a ir a... Uuuuuuuuuuuuuu... Ya sé a dónde vamos y es guaaaaaaat, hijo. Déjeme bajar un poco lo... Tengo algo para ti, Pumbo. Lo siento por lo que te he dicho. Y no sé por qué se escucha mal el audio, pero bueno. Ya sé a dónde vamos. Y no me gusta. Ya tenemos que llegar por acá, me parece. Es un poquito más rápido. Ay, pero ¿por qué me siguen? Déjame... Me siguen persiguiendo, no sé por qué, pero bueno. Hasta ahí llegó el imbécil. Adiós, amigo. Suerte. Suerte. Ahora... Ay. Ahora por acá. Ay, debiera buscar mi bicicleta. Bueno, ¿y a qué? Pam, pam, pam. Y aquí. Y ahora... Ah, miren, una carta de tarot. So much stuff, just lying around. ¿Roturn...? Eh, ya, ok. ¿Tenemos esto ahora abierto? Sería genial. Y aquí. Pam, 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 pam. ¡Jimmy, estoy feliz de que lo hiciste! Así es. ¡Pero, por favor, acceder y intentaré hablarle algo de él con él! ¡Vararé a esperar a él en las puertas de asilio. ¡No te preocupes, mía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Vengan! Busca cómo entrar en el recinto del manicombre. Pero yo vi una... ¡Ay, por aquí! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡Ay, por aquí! Me encanta Allanamiento Pues si, ya lo se ¿Listo? Destruye la fuente de alimentación de la estatua Que te vean No dejes que los enfermeros te vean No te echarán del recinto ¿Y qué tengo que destruir, maldita sea? ¿Eso? ¿Y cómo quieren que lo destruya? Ya tengo mi fiel Agáchate, agáchate Con algo, con algo cero Espérate, ahí viene uno Eso, ahí sí ¡Uh, miren! Hay un genomo ahí Lo vamos a destruir también Vamos a aprovechar Ahí viene uno de estos ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Si yo estaba escondidita What the fuck Quería golpear al genomo O sea, el genomo tendrá que esperar Ok, otra vez ¿Cómo me hubiese estado aquí escondida? Es lo que me quiero preguntar ¡Gracias! Ya, ¿qué quieren que haga? ¿Y qué quieren que haga, maldita sea? Es que no sé ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que...? No sé Es que no sé qué quieren que haga Bueno, ya destruí el genoma, pero ya no importa Ya sé que tengo caso Yo imagino que con... Ya, ya voy, ahora ya voy Ahora sí, ahora ya sí No entiendo por qué la música está sonando así Yo espero que no la estén escuchando horrible Pero yo la estoy escuchando horriblemente mal Y si es así, perdónenme No era mi intención No, 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 no Ay, me carga, que me haga eso ¿Qué quiere que le tire esto? Espera, espera, solo por esto ¿Qué quiere que le tire esto? ¿Y ahora qué? ¿Qué entra? Bueno, vamos, entremos Ahora que todo se ha vuelto fuego, démosle Ok, ya, ok, ya te encuentro más, señor Me encanta que cambie De música Que what the fuck Miren eso La verdad es que sí pueden llegar a ser así Allanamiento Que si nos ponemos ahí me van a ver Era un poquito más rápido, hijo mío Yo creo que Lo encontré ¿Me pueden creer que se cerró el juego? ¿Me lo pueden creer? Ni yo me lo creo Y todo desde cero No lo puedo creer Listo, ya, ok Listo Ahora tenemos diplomacia Ahora, me acuerdo que teníamos una aquí Con la señora Voy a guardar eso, sí, porque no quiero que me vuelva a pasar eso otra vez Lo malo es que tendré que volver a golpear a ese genoma No, no puedo Ya, voy a llevarlos de nuevo en donde nos quedamos Así que no se preocupen Ya, los meto Por aquí es que nos resultó bastante bien, la verdad ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a obtenerle algunas ayudas Adiós Tengo que ser una persona mejor Tengo que ser una persona mejor Tengo que ser una persona mejor ¡Oh Dios mío! ¡Soy patético! ¡Hey, señor! ¡Vámonos! 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 ¡No quiero tener otra sesión de la terapia con esas personas! Si tengo que pretendas ser una madre de alguien más de una vez ¡Oh! ¡Ok! ¡Hola, Jimmy! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Mis Phillips me envió! ¡Está muy preocupada por ti! ¡Vamos, vamos de aquí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No puedo ahora mismo, Jimmy! ¡Esté lejos para mi terapia de regreso ¡Eso es fantástico! ¡Está descubrimos que realmente me odio! ¡Hadwick fue correcto! ¡Eso es un periódico! ¡No, no, no! ¡No seas ridículo! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que los bullies como Mr. Hattrick ganen! ¡Ok, Jimmy! ¡Ok, vámonos! ¡Así de simple! ¡Ah! 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 Ok, pero por lo menos... Oye, nos pudieron haber llevado a casita, eso lo digo Nos pudieron habernos llevado, eso lo digo Bueno, ahora regresemos Vamos a guardar porque no quiero que se vuelva a perder todo lo que he hecho ¡Miren que ha sido bastante! Ya me basta con que esta estupidez se cierre de repente y no quiera seguir trabajando Así que vamos corriendo, corriendo, corriendo de muerta No me importa nada ¡Pam, pam, 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 pam! Ni siquiera saqué clase, no me importa Bueno, ya terminó Menos mal Podré ir a guardar tranquilo Por lo menos ¡Ay, Dios mío! Uno llega aquí y ya están... Ya se están gritando como enfermos mentales ¡Cálmense, por Dios! Adiós, amigo, que lo vaya bien Soy el peor jefe de la vida ¡Ah, sí, amigo, que te vaya bien! ¡Oh, perdóname! Lo siento, amiga No me gusta atropellar gente ¡Oh, perdón! Lo siento Es medio complicado cuando están todos ustedes juntos Medio complicado ¿Por qué no tienen pocillos cada martes? ¿Listo? ¡Papapapaparapa! ¡Papapapapapapa! ¿Has vivido lo que es el punto de todo esto? ¡Sí, definitivamente! Ahora sí Listo Ya he guardado Y yo creo que chicos Hasta aquí vamos a dejar nuestras aventuras de Jimmy Espero que si el video les haya gustado Que no se le olvide darle manito arriba Compartir con todos sus amigos Porque gracias a su compartida ya sabroso Yo he llegado a donde estoy Suscribirse al canal si son nuevos Obviamente si les está gustando el contenido Y que no se le olvide activar la campanita de notificaciones Para que el tío de YouTube le avise cuando yo subí un nuevo video De todas maneras traté de subir un video diario A excepción de los fines de semana Donde descanso y a veces trabajo Así que chicos yo les mando un abrazo Un beso Y nos vemos mañana Continuando las aventuras en Podworld Adiós